¿Se acuerdan en el primer video que dije que creía que eso de alargar las sagas no era algo de oda? Sino que no pensaba que fuese así, que no las alargaba Me equivoqué Eso sí, por fin, por fin ocurre algo en este manga, Dios mío Como dije en el video anterior, yo seguí leyendo One Piece porque tenía el contexto este de los mil capítulos y tal Pero si no lo hubiese dropeado, lo seguí por eso y porque bueno, me lo recomendaron y tenía la promesa y todo eso Esta saga sí me gusta, por fin, siento que la historia está tomando algo de forma Porque por fin voy a dividir esta saga de Arabasta en dos videos, eso creo Es que la primera parte de Arabasta o la saga completa de Arabasta tiene más capítulos que todo full metal ¿Qué quieren de mí? Así que vamos a hablar de la primera mitad hasta que conocemos a Chopper Ah, por fin, recuerden que esta primera serie de One Piece son como mis primeras impresiones Ya más adelante cuando lo vea, analizo todo un poquito más en retrospectiva y todo eso Que esto es muy extenso, loco, no voy a terminar nunca ¿Qué tal la velocidad? Vamos a hablar de Arabasta parte 1 Como dije ¡Aleluya! Por fin siento que algo ocurre Ciertamente no ha ocurrido algo hiper mega espectacular Que pillando el personaje que aparece pronto, siento que en cualquier momento voy a chillar ¡Oh no! Pero, el punto es que ocurrió algo La historia toma forma con todo este tema de la princesa y Arabasta y demás Estoy seguro que falta bastante, pero bueno, es un buen comienzo Como ahora sí tengo otros temas para poder hablar Voy a dividir esto en los siguientes puntos La actualización de mi opinión de los personajes Y los nuevos A ver Ok, en esta saga siento que realmente no cambió mi opinión de Sanji, Usopp o Nami Los tres fueron parte de todo, pero no tuvieron algún momento memorable Que actualizase mi opinión de ellos Por cierto, quería decirles que estoy súper feliz Porque en el primer video que hice de One Piece Pedí que no me hicieran spoilers y al menos me apreciaban un poquito Y la absoluta mayoría no lo hizo No tienen idea de lo feliz que me puso eso Son unos cracks La comunidad de este canal, todos, son unos Zoro Leí que Usopp más adelante iba a ser el dios de este manga Pero no tengo ni idea Así que ya veremos Y ya que mencioné a Zoro Man, este tipo, este tipo Insisto, no tengo un argumento sólido todavía Porque sé que aún no pasan las cosas más importantes del personaje Pero es que es un perro, ¿qué quieren de mí? Zoro junto con Nami y la Nami azul Quedan atrapados en la cosa esa de cera Y el tipo, de lo más casual, le dice al gigante que si todavía tiene ganas de pelear El gigante se queda como, ¿what? Pero si estamos atrapados Y Zoro le dice que se va a cortar las piernas Porque prefiere morir peleando que morir ahí en el pastel Y no era solo habladuría, ¿eh? El tipo lo hace Más adelante vemos que está sangrando Y dice que ya iba a la mitad del camino de cortarse las piernas ¡Cack! ¡Oh my God! Es más, es tan crack Que en la isla, cuando capturan a Luffy Los tipos le dicen que ya no tienen salvación Porque sus amigos también fueron capturados Y Luffy responde diciendo que Atrapaste a Zoro Si no, ese los va a matar a todos ¡No! No puedo con Zoro, loco, no puedo Me dijeron que hay dos clases de fans de One Piece Los que se la besan a Sanji O los que se la besan a Zoro Y creo que está clarísima mi postura aquí Ahora, Luffy también tuvo unos momentazos El primero lo tiene cuando viene el ayudante del lagarto Juancho A intimidarlos y a decirles a dónde tienen que viajar Dándoles el cosito ese para navegar en el Grand Line Y Luffy lo rompe en su cara Y le dice que ella no decide a dónde viaja este barco Uff, loco, qué monstruo Pero el segundo momento es aún mejor Cuando Nami está enferma y llegan al puerto Los aldeanos estaban agresivos y él iba a pelear Pero la Nami Azul le dice que no tiene madera para ser capitán Y Luffy se traga el insulto y le dice que tiene razón Es más, se arrodilla a pedirle a los aldeanos que lo perdonen Y que por favor traigan a un médico Para luego verlo llevar a Sanji y a Nami a la montaña esa Donde va escalando y los dedos se le rompen en el proceso Sangrando por todos lados hasta llegar arriba Y desmayarse sólo al saber que sus amigos serían tratados por un médico Como dije en el video anterior Hace años había leído bastante que Luffy era un mal protagonista Pero de momento no lo veo Fue bastante corto pero tuvo una redención luego de equivocarse Fue el héroe pero no porque sea el protagonista Fue porque Vivi lo escupe Diciéndole que no tiene madera para ser capitán Y luego es que viene y hace esto Así es que se hace Me gusta mucho Luffy Ojalá que más adelante no se arruina Tengo miedo Pero bueno vamos con los nuevos personajes que Ay caramba La verdad no tengo mucho que decir de la Nami Azul Es decir está cumpliendo el rol de llevarlos para allá y para acá y tal Y mover un poquito el cuento Pero no le conozco ninguna cualidad Asumo que más adelante sí vemos algo de esto Pero de momento yo no vi nada Ahora vamos a hablar de los otros nuevos El doctor este es un crack Lamentablemente no duró nada Pero es un tipazo El man era rechazado por todos Buscado por la policía Es más muchas veces querían lincharlo Y con todo y eso llevaba la misma filosofía de vida El ayudar a los demás Te paso todo lo que hizo por Chopper Me da risa que le decían el matazano Pero este es un verdadero doctor Diablos man no duraste nada ¿Por qué? ¿Dónde está el edotense? ¿La esfera del dragón? Ahora la doctora es aún más crack ¿Cómo es que se llama doctor... ¿Doctor Orine? ¿Cómo que doctor Orine? ¿Quién p*** se llama a sí mismo el doctor Orine? No, no, igual me encanta Miren, esta vieja es lo máximo No sé por qué este estúpido chiste de decirle vieja Y que se moleste y te golpee Me da tanta risa, no entiendo Sí, yo sé que no es comida de alto calibre Pero me parte La mejor es cuando Sanji Luego de ver que le recrimina a Luffy por decirle vieja Y le da un madrazo que lo estrella contra la pared Viene Sanji de lo más menzi y le dice Oh, qué vieja tan sorprendente Y le parte la madre Fui a ver el anime para esta escena y fue aún mejor Estuve como dos minutos riéndome de esta estupidez No entiendo por qué me da tanta risa, no sé Ya de por sí no me quedaban muchas neuronas Pero ya con esto, nada, ya mejor La doctora es súper carismática Todo eso de que rechazaba al doctor Y de que no quería cuidarle a su mascota monstruo Para luego aceptarlo y cuidarle a su mascota monstruo, no Y no solo eso, enseñarle todo lo que sabe Miren, esto tiene algo especial Ahora, hablando de cosas especiales Oh no, Chopper, oh no Miren, yo soy bastante promedio Yo soy de esas personas que Cuando en una película se muere una persona Estoy como, ah, ok Pero si es un animalito el que se muere No, me van a ver chillar Man, what? Pobre Chopper Es muy triste eso de que se sentía en un limbo Porque no era ni un reno ni tampoco era un humano Era rechazado por ambos bandos Pero lo realmente conmovedor Son sus emociones y sus reacciones Luego de atacar al doctor Despierta y se consigue con un pancito al lado de su cama Y el pobre se lo come llorando de la felicidad What? Y no solo eso El doctor lo bota de la casa Y él mismo se hace daño Para que este lo reciba como paciente Y así no quedar solito Oda, ¿qué estás haciendo? ¡Detente! Me encanta como Oda lo dibuja Haciendo énfasis en que A pesar de que está destruido El pobrecito está contento Porque al menos está con su único amigo No puedo, viejo Me voy a poner a llorar Me encantó Chopper Me fascinó Ahora, me preocupo un poquito Porque ya sabemos prácticamente todo de él Bastante similar a lo que ocurrió con Nami O eso me da la impresión No sé exactamente cuál va a ser el desarrollo de Chopper A partir de ahora Ojalá que le den al menos unos momentazos espectaculares Porque se lo merece, loco No En general siento que la historia va tomando forma Vimos que de a poco va incluyendo subhistorias Que alimentan al mundo de One Piece Que se nota que es gigantesco Como las diferentes tipos de islas O que existen algunas con un ecosistema Completamente diferente al resto Como vimos en Little Garden Dato curioso es que en la historia de los dos gigantes Si hubiese sido Togashi Que es el creador de Hunter x Hunter, por ejemplo Ese los mata a los dos gigantes Y nos trauma de por vida, eh Pero Oda no fue así Lo que me indica que este tipo No es de matar muchos personajes Por ende Cuando mate a alguno Esto va a ser devastador Oh no, estoy emocionadísimo Me gustó esta primera parte de Arabasta Al fin pasa algo, al fin Como dije, ya todo empieza a agarrar un ritmo Y me alegro que de a poco estoy conociendo personajes Que le agreguen más matices A esta tripulación de Luffy Porque esto de los Mugiwaras está muy chévere Pero son una tripulación En teoría debería ser más que los cuatro principales Y ahí como que vienen poco a poco Pero me gusta ya que se nota que cada uno aporta algo completamente diferente Vamos a ver Nos vemos en la parte 2 de Arabasta Que por lo que vi Es donde sale este señor Ay Dios mío, no puedo Ya con Chopper es suficiente No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!